Hola. Hola, buen día. ¿Desea pedir algo? ¿Qué opciones tengo? ¿Sí o no? No, no. ¿Que cuáles son las entradas? Tienes esta que está acá, la principal, y la otra que está allá. Pero por dos lados puedes entrar. No, no, no. ¿Qué tenés? Ah, mi novia y yo estamos peleados porque ayer me besé con mi ex. ¡De comer! ¿Qué tenés para comer? Mi mami me envió una mochila, un sándwich de jamón y queso. No, eh, mira, tráeme una ensalada César. ¿No me llamo César? No, no, que quiero una ensalada César. ¿Me llamo Kiko? Mira, tráeme una papa con cheddar. Ah, te recomiendo que las pillas con huevo frito. ¡Tréme papas con cheddar!